Como una cita Con mi comparsa tengo en esta tabla todos los años Para volver a enamorarte novia de los vientos Y aunque a veces me desero lo voy olvidando Y si alguna vez te falto nunca estaré contrapando Ya debe ser que canté sabiendo que otros ya se habían comprado La palma, los vivarios, el cliente es un gran medio en el jurado Por la derece que en la barra se han dado premios repartiendo abrazos Quien se crea libre de culpa Que se calle por si acaso Que hay quien tiene más de un premio Por mi cuadro cada abrazo Ah, lo bonito que es cantar la calle Ah, amaneciendo en la calería Esa plaza de falla no es andorrido Primero, primero Pero yo dejo la calle Pa' después del gallinero En un carnaval Participar es cosa de copero El ganar vencer al compañero Saber perder De caballero ¡Suscríbete al canal!